Vienes incorporado Señor elemento en el ritmo He rapado mi cabeza, doy cabeza de piel Corto mi brazo y mi sangre sabe a miel Dos rayas en mi guitarra, escucha lo que te digo O te corto la oreja como a pangó Entonces ando yo flotando entre las nubes Mirando quien sube, dando pasos por donde ya estuve Son reyes en un reino de mierda Lo que producen apesta, a las mentes vacías alimentan Voces sin palabras, palabras sin sonido Noches sin estrellas en un mundo dormido Yo te hablo claro, quiero dinero, yo quiero chavos Casas, mujeres, botes y carros Yo te hablo claro, quiero dinero, yo quiero chavos Casas, mujeres, botes y carros Yo te hablo claro, quiero dinero, yo quiero chavos Casas, mujeres, botes y carros Yo te hablo claro, quiero dinero, yo quiero chavos Casas, mujeres, botes y carros Hacerme un millón o algo así para invertir Comprar una casa en Camerún, en la playa Comprarme un hotel, hacer una barra Alquilarme un útero para tener mi bebé Y no preocuparme por una mujer que no tenga el pasar los días sin preocuparme En el sol yo poder broncearme Métetelo en tu duro cráneo, quiero sentir el Mediterráneo Yo te hablo claro, quiero dinero, yo quiero chavos Casa, mujeres, botes y carros Yo te hablo claro, quiero dinero, yo quiero chavos Casa, mujeres, botes y carros Yo te hablo claro, quiero dinero, yo quiero chavos Casa, mujeres, botes y carros Yo te hablo claro, quiero dinero, yo quiero chavos Casa, mujeres, botes y carros No crean que, porque yo quiero todas estas cosas La música que hagamos A dejar de ser sincera Si se pega, se pega Si no, que se joda Y en ese incorporado Señor elemento en el ritmo Yo te hablo claro, quiero dinero Yo quiero chavos, casas, mejores botes y carros Yo te hablo claro, quiero dinero Yo quiero chavos, casas, mujeres botes y carros Yo te hablo claro, quiero dinero Yo quiero chavos, casas, mujeres botes y carros Yo te hablo claro, quiero dinero Yo quiero chavos, casas, mujeres botes y carros Gracias.